Jesús Lira, Héctor, has sido mi compañía durante muchos años. Fuiste conmigo a vivir a los Estados Unidos. Me acompañaste a los diferentes estados de esta bella república donde radiqué. Eres parte de mi familia. María Luisa Nájera, 65 años de Los Portales. Cuando yo estudiaba la preparatoria, una maestra nos recomendó escuchar a Héctor. En la preparatoria número uno. Desde entonces, escucho a Héctor. Y ella toma el micrófono para pintarnos una historia musical. La chica electrónica. Cuatro mil pas, tan solo han quedado. Del ranchito que era mío. De aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Cuatro mil pas, que tanto quería. Pues mi madre las cuidaba. Si vieras que solas, ya no hay amapolas, ni hierbas de olor. Me prestarás tus ojos morena, los llevo en el alma que miré en nadie. Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Ay, 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 ay. Los potreros están sin ganador. Y ya no hay amapolas. Toditito se acabó. Toditito se acabó. Ay, 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 ay. Si vieras que solas Ya no hay amapolas Ya todo murió Me prestaras tus ojos morena Los llevo en el alma Que mire en área Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Dice esta canción Cuatro milpas La otra dice Ay mi casita de paja Cuanta tristeza Cuando todo se desbarata Se va Se deshace Y te deja Como es todo en la vida Una ilusión Un sueño ¿Cómo se llama usted? Aquel que retrataba La vida misma Con un sueño Hoy hay una revista Que se llama Proceso Que publica en la portada La imagen de una bella mujer ¿Cuál es ese mensaje? Bellísima A la que Los hados O Dios O la suerte O cualquier tipo de artilugio Le dio todo Lo que podría querer en la vida Belleza Fama Fortuna Un sitial De reina Y mira Ya todo se acabó Se deshizo Y esta misma revista No me cuelgue Proceso Con esa portada Diciendo Que La gloria es Pasajera Hay una Caricatura En donde Su pareja Es retratada También En una actitud Grotesca De burla Y que lástima Que sueños Tan hermosos De un día Para otro Se conviertan En humo Cenizas Mada Y sin embargo Yo creo que ella Por fin va a ser libre Yo si creo que Como dicen Por ahí Vivía en una jaula De oro Vivía Tenida un protocolo Custodiada No solo por los elementos Del cuerpo De seguridad Que tenían Sino por los reporteros Que no la dejaban Ni asomar la nariz Y ahora ya va a poder Respirar Tranquila Volver a lo suyo Yo creo que Se le acabó Como el castigo Como Las horas Del torito Me decía alguien Hace poco Se le terminaron Y ya va a salir Otra vez A respirar Como una liberación Yo creo Ella Ella Hablando solo De ella Pues La familia Que considerábamos Feliz Triunfadora Colocada En la cúspide Y Ahora Nada Como al final De cuentas Va a resultar Todo Para todos Vamos Vamos ¡Gracias!